Que yo soy lor, tu cabeza, el cuerpo, yo soy el mundo No me lo de te te voy a ser la verdad No te lo pongo, yo soy el factor, yo soy el duro I'm a bitch, I'm a bitch, I'm a bitch, I'm a bitch I'm a bitch, I'm a bitch, I'm a bitch King of the money, estamos buzzy, estoy a fuego Por desvichos en mis celos, soy una estrella que hay en el cielo Ya es que vi por internet, me pusiste ya en fuego Aparte, bichis en mi celu, soy estrella, cae al cielo, yeah Cae al cielo, como Lucifer Es algo nuevo, no lo van a entender Se queda mirando, yo tengo el poder Sueno fresco, siempre mejor que ayer Se queda mirando todo lo que yo he hecho Noche mirando el techo, busco una conexión En un sueño yo tengo un detalle Que estoy saltando arriba del escenario Vio que si como el escenario, ya pasamos el calvario Ahora genero a diario, hay que estar atento Siempre estás despierto, me muevo rápido como kilos en el desierto No quiero ser estrago que se joda el sistema Rodeado de problemas, eso no me envenena Y tú, ¿qué pasa? Vende esta mierda ajena No quiero que mi hermano termine en una condena Cae al cielo, como Lucifer Es algo nuevo, no lo van a entender Se queda mirando, yo tengo el poder Sueno fresco, siempre mejor que ayer En mi celo estoy en fuego, aparte del bicho En mi celo soy una estrella, cae en el cielo En mi celo soy una estrella, cae en el cielo, yeah En ruido la paga y el feel, me animo de abajo, yo feel Yo sé que algún día no estoy, recuerden que esta habla por mi Pegando fuerte como el río, estoy hablando basura, mani Desde que nací que soy yo no DJ, chido bastante por fin a los beats Brillo, maquetazo, shine Mi flow viene from the space Tommy, ganga, early day Cooking, rapper, everyday La vieja yendo al sistema Aligo la fuerza me baja el problema Verdi la fama, solo no me llena Verdi la fama, solo no me llena Queda bonita, mo' buzzi, estoy en fuego, aparte del bicho En mi celo soy una estrella, cae en el cielo Queda bonita, mo' buzzi, estoy en fuego, aparte del bicho En mi celo soy una estrella, cae en el cielo, yeah Queda bonita, mo' buzzi, estoy en fuego, aparte del bicho Queda bonita, mo' buzzi, estoy en fuego, aparte del bicho Y de esta mamá, solo no me llena D pilgrimé porceğma, maravillola, maravillola vs. Gracias.